Donde viven los monstruos por Maurice Sendak La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer vaginas de una clase y de otra, su madre le llamó monstruo y Max le contestó, Te voy a comer, y le mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max, y creció y creció hasta que había lianas en el techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero y apareció un océano con un barco particular para él. Y Max se fue navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al hogar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles hasta que Max les dijo ¡Quietos! Y los avanzó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos y le hacieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, ¡que empiece la juerga, monstruo! ¡Se acabó! Dijo Max y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor de comida rica. Y ya no quiso ser rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, ¡por favor no te vayas! ¡Te comeremos, te querremos tanto! Y Max dijo, ¡no! Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero, Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó, de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena le estaba esperando. Y todavía estaba caliente. El fin.